Choco de café, chocolate, café A ver, vamos a tomar el café Dejame un café aquí, mi padre Ahí hay café, señora Si, que lindo, café Café aquí, ¿no? Le hay chocolate también No, no Café con mi papá Venga, salúe ¡Salude! ¡Salude! ¡Está grabando! ¡Saluda! ¡Milán! 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 ¡Mira la cámara! ¡ichenology on! ¡Arizina! ¿Está abriendo cuerpo? ¿Quieres para cálculo? ¡No, bueno! ¿No va a tomar⤴! ¿Me puede comer un café? ¡ confusion! Gracias por ver el video.